Hola, Mrs. y Misters. Estamos nada más y nada menos que con María, México. Hola, ¿cómo están todos? Muy feliz. Definitivamente. Tú eras una de las favoritas para todo el mundo. No sé por qué todo el mundo estaba que tenías que quedar de manos con Valentina. Fue el destino. Sí, nosotros también lo deseamos mucho. ¿Cómo se sintió precisamente esa interacción con el público? Cuando te coreaban, ¿qué sentías tú? Me sentía tan lindo porque yo siendo de otro país, que me gritaran, de verdad me arroparon, me dieron un hogar y siempre voy a querer regresar a Venezuela. ¿Y tú esperabas eso de los venezolanos? La verdad no, me agarraron de sorpresa, pero estoy súper agradecida con todos ustedes. La verdad tienen una casa en México, yo también estoy con ustedes. Ah, bueno, genial. ¿Te acuerdas que te hicimos una entrevista en la piscina? Sí. Y tú nos contaste sobre esa cercanía que sentías con la cultura venezolana y la mexicana. Totalmente. Creo que ahora mucho más. Hay muchas similitudes, sí, claro que sí. Yo creo que somos países hermanos y siempre hay que apoyarnos mucho. Espectacular, María. Un saludo para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Un saludo. Y yo tengo millas de vuelo pa' viajar hasta Dubai. Si mencionas el G5, está parqueado en Hawái. No creas tú que yo te estoy acosando Que lo que muerde no anda por ahí ladrando Tengo deshora y una fila esperando Pa' ti el tiempo se te está acabando Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo pa' cuándo Y el anillo pa' cuándo Remix Y el anillo pa' cuándo